Las autoridades de salud están analizando realizar pruebas de polígrafo al personal de seguridad que opera en los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios. Según los sindicalistas, estas deberían realizarse a los mandos medios. Luego de que se hiciera evidente la inseguridad que se vive en hospitales y centros de salud, el ministro de esa cartera decidió implementar un plan en donde se realizará un análisis científico y de riesgos al personal que elabora en el área de seguridad. Se iniciará con el personal del Hospital General San Juan de Dios y del Hospital Roosevelt. La intención es poder depurar la seguridad y colocar al personal idóneo. Entonces el personal tiene que ser un personal idóneo, con capacitación, con capacidad de respuesta, que pase el polígrafo, porque tenemos que establecer que no haya tenido, por ejemplo, vínculos de ninguna clase con ningún otro tipo de actividad intra o extrasuntalariamente. Por su parte, el sindicato de trabajadores de ambos hospitales expresa que la medida es solvente. Sin embargo, el polígrafo debe pasar también por los mandos colocados por el propio ministro, y no solo por agentes o guardias de seguridad. Ellos ahorita quieren lavarse las manos muy bien, echándole la culpa a los trabajadores del Hospital Roosevelt y San Juan de Dios, y demás trabajadores de mando que no son de relevancia. Mientras que la investigación se debería empezar por los mandos medios, ya que, como usted vio, en videos que se miran y todo, donde están involucrados son los jefes de seguridad y todo eso. Según el ministerio, todavía no se tiene ningún vínculo con alguna empresa que preste el servicio del polígrafo. Se mantienen pláticas con el Ministerio de Gobernación para que esa entidad los pueda apoyar en la elaboración de las pruebas poligráficas. Alfredo Mendoza, Azteca Noticias. ¡Gracias!